Tuve la oportunidad nuevamente de ser premiada en el concurso 26 de julio. Este año vuelvo a repetir el género comentario, la crítica periodística, con un comentario de actualidad titulado El huevo y no es de oro, un título bastante sugerente, muy actual, donde realizo una comparación en los últimos tres años del precio que ha adquirido el cartón de huevo desde el 2022 hasta la actualidad. Lo que me satisface es que las personas que se me acercan se sientan satisfechas de que el tema que ellos tanto les aqueja ha sido tratado en un certamen a nivel nacional. Nos encontramos trabajando en el Festival de las Radios, festival que en el mes de septiembre tendrá ya el nivel provincial y en el mes de octubre el evento nacional donde la provincia de Artemisa es la sede de este año para el Festival de las Radios. Estoy trabajando precisamente en cuatro nuevos proyectos. Me gustan mucho las historias de vida, los testimonios de esas personas que se acercan y te cuentan sus historias así de forma espontánea. Espero este año nuevamente tener resultados en el festival y al igual que todos mis colegas, no quiero terminar la entrevista sin felicitarlos a todos los que se presentaron donde precisamente la provincia de Sinfos alcanzó una cifra considerable en este certamen nacional, pero sabemos también que vienen muchos proyectos porque tenemos un gremio bastante fortalecido en la provincia. Gracias por ver el video.